La tierra exuda petróleo. Diez días después del derrame, la contaminación de los suelos es dramática en el Parque Nacional Cayambecoca. Cuando las excavadoras remueven el lodo, encuentran brotes del crudo que fue absorbido por la montaña. Los riachuelos aledaños también están muy afectados, como este que cruza la vivienda de Benjamín y Josefina. No solo esa toma está contaminada, sino también sus estanques de piscicultura. Los primeros análisis sugieren que los 7 mil peces que tiene la pareja ya no son comestibles. Yo estaba aquí tranquilamente con mis animalitos, me levantaba mis peces, les daba de comer mis gallinas, me iba al campo. Pero ahora no puedo hacer nada porque prácticamente no se puede hacer nada después de esto esperar. Quizás dicen un mes, dos meses, tres meses, no sé cuánto, se limpia todo esto. Queremos ver la compensación que tienen que darnos a nosotros por el derrame. Tenemos esa fe, esperamos de que así sea. En los últimos 16 años, en Ecuador se han registrado más de 900 derrames petroleros según cifras oficiales. Solo en 2021 se produjo casi un derrame por semana. En el Parque Nacional son visibles los rastros de accidentes anteriores, los cuales han cambiado la vida de las comunidades locales. Tienen cerca a la orilla algunos cultivados como es el verde, la yuca y todos esos productos que también son afectados con la contaminación. Tras el último derrame, los trabajos de limpieza se mantienen 24 horas al día. El crudo es omnipresente y a veces el olor se hace insoportable. Esta es la zona cero del desastre. Aquí ocurrió el derrame petrolero. Si bien las autoridades aseguran que para este momento más del 95% del crudo derramado ya ha sido limpiado, lo cierto es que el impacto medioambiental que este accidente ha tenido es francamente imposible de recuperar en su totalidad. Trazas de petróleo llegaron al río Quijos, muy cercano a este lugar, y de allí al río Coca y a otros afluentes del Ecuador. La empresa OSP, responsable del oleoducto, afirma haber emprendido tareas para evitar que accidentes como este se repitan. Tareas de estabilización de taludes, tareas de manejo de aguas de lluvia a través de cunetas, cortacorrientes, y el proceso final que siempre va a ser la recomposición y revegetación de la pista abierta. Por su parte, el Ministerio de Ambiente asegura que no abandonará a las víctimas del derrame. Vamos a desplegar toda la supervisión y los recursos para que la operadora, en este caso la responsable de remediar y subsanar, lo haga de una manera técnica, efectiva y oportuna, y se garantice la tranquilidad de las personas que en este caso han sido afectadas. Pero Benjamín y Josefina necesitan más que promesas. No solo sus peces están afectados, también 11 de sus gallinas han muerto por beber agua contaminada. Para ellos, urgen las soluciones.